Diálogo entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La dama antigua, la criada. Estoy en 1810. Y allá, allá, allá están... ¡Cornelio Saavedra y Moreno! A ver, vamos, vamos, escuchemos lo que dicen. ¡Cornel Saavedra, lo logramos! Hoy, 25 de mayo de 1810, hemos echado al Virrey. Y España ya no nos puede dominar. Este pueblo ha sufrido mucho. Debemos hacer, ahora, un gran país. Así es, abogado Moreno. Pero debemos tener cuidado porque España en cualquier momento puede atacarnos. ¿Qué hay que esperar? Debemos hacerlo ahora y contra quien sea. Todavía hay esclavos que tienen que ser liberados. Eh, estoy de acuerdo con usted. Pero cálmese un poco. Eh, tenemos que pensar en los que sufren, pero nuestras fuerzas militares todavía no tienen mucho poder. ¿Qué dices, Saavedra? Debemos hacerlo ahora. No podemos esperar. Nadie seguiré sufriendo. Eh, está en lo cierto usted. Este 25 de mayo estamos poniendo el primer paso hacia nuestra libertad. Pero, eh, recién es el primer paso. Tienes razón. Lucharemos. Y espero que usted me acompañe. Por supuesto que lo voy a acompañar. Podemos tener diferencias, pero siempre vamos a estar trabajando juntos. Siempre juntos por lo que soñamos. Sí. ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria!